Tenemos para ofrecer toda la línea en calefacción, tanto eléctrica como a gas. Y bueno, también lo que es aire acondicionado, que son eléctricos, pero es otro tipo porque ya requiere una instalación. Por ahí la gente lo compra mucho menos por el precio, pero bueno, está el que gasta una sola vez y compra el frío cálido y ya le queda para el verano. Y bueno, lo que más está saliendo es la calefacción eléctrica, económica, el caloventor que oscila entre 500 a 1000 pesos. Un poco más también las estufitas, los paneles radiantes, pero lo que es más caro no sale tanto. Y un poco de calefacción a gas, digamos. ¿En cuanto a años anteriores se haya visto un incremento de precios? Sí, sí, incluso casi todos los meses tenemos listas de precios nuevas. Y bueno, van subiendo un 2, a veces cada 4 o 5 meses, depende de las marcas, pero sí, con respecto al año pasado tenemos más o menos un 30% más. En cuanto a calefactores, que por ahí es algo que sirve para toda la casa, que es una inversión por ahí más grande, ¿la gente lo elige o no? Sí, el calefactor sí. Es más, están optando por el calefactor. Lo que pasó, por ejemplo, el año pasado es que con el tema de los aumentos del gas y de la luz, la gente no sabía por cuál de las dos opciones optar. Pero generalmente acá, en esta zona, están muy acostumbrados al calefactor a gas. Nosotros acá tenemos una propuesta amplia para hombres, para niños y para damas, entonces es como que vemos que reaccionan simultáneamente en los tres locales. Entonces, necesitaríamos como comerciantes que el frío se prolongue un poquito más durante toda la semana y que no haya tanta amplitud térmica durante el día. Pero ya te podría decir que hace unos 15 días que se nota que la gente está cambiando sus hábitos en cuanto al consumo de la ropa. Bien, si tuvieras que definir o nombrar las principales prendas que la gente elige para abrigarse, ¿cuáles serían? Mira, lo que viene marcando la tendencia desde hace dos inviernos son las cámperas livianas, en peso, pero bien abrigadas, que es la típica cámpera canelona o de pluma, que viene para todos, para los chicos, para los hombres, para las señoras, para todo el mundo. Un abrigo bien liviano en cuanto al peso, pero súper abrigado. Esa es la tendencia. ¿Qué otras propuestas hay para la persona que se quiere renovar su look y también abrigarse? Bueno, mira, otra tendencia de este año es el Montgomery, que si bien fue tendencia hace muchos años, ya vino marcando de nuevo su aparición desde la temporada pasada y este año, sobre todo para los hombres. En paño, con los típicos alamares y el saconcito largo de paño, eso también es tendencia de este año. Y en lo que es para damas, al margen de la cámpera canelón, también tenemos mucho abrigo largo, en tapado de paño y en sacones tejidos. Sí, el gas tuvo dos aumentos. Ahora, como sé, la garrafa de 10 kilos está en 180 pesos, la de 15 en 300 y el tubo de 45 en 900. ¿La gente sigue optando por estas alternativas? Sí, no es cierto, la gente más por el tema de la leña, no es cierto, el que tiene la estufa se calefacciona más con leña que con el gas, es más a la leña, sí. ¿Y se sigue manteniendo esto de tener la cocina, del calefón, manteniéndose solo con leña? O sea, sí, no es cierto, las pantallas usan, no es cierto, con gas, pero de ahí lo que es la estufa, la salamandra, la estufa hogar, es la leña, es la leña eso. Por ejemplo, ¿qué costo tiene la leña para calefaccionarse? ¿Se vende por camión, por peso? Sí, los 100 kilos de leña ahora están en 320 pesos, para la estufa, la salamandra, las hogar, para el calefón, para la cocina leña, para eso están en 320, los 100 kilos, que 100 kilos son dos tachos de esos. Bien, ¿y cuánto aproximadamente dura para, de cuántos días? Y para calefaccionarse con 100 kilos de leña, haciendo unos fríos, como hice la semana pasada, tiene más o menos para 4 o 5 días con 100 kilos.